Hola, a continuación hablaremos sobre la Unión Europea y la EFTA. Este video está realizado por Calero Mabel, La Pocarina, Lema Eduardo y Manzón Najari. La Unión Europea surge al término de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa forma la idea de crear una organización continental para fomentar paz, unión y competir frente a las potencias de Estados Unidos y Unión Soviética. La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 28 países bajo una sola bandera y moneda, el euro. Sus objetivos son seguridad y justicia, desarrollo sostenible, crecimiento económico y estabilidad de precios. La Unión Europea es el mayor mercado mundial. El libre comercio abierto y justo entre sus países miembros es uno de sus principios. Sus negociaciones y acuerdos comerciales defienden y apoyan la industria para eliminar las barreras al comercio y tengan condiciones equitativas y acceso a otros mercados. El 27 de marzo del 2019, irrigación productiva con el fin de generar una producción agrícola más sostenible adaptada al cambio climático. El 15 de mayo del 2019, la UE intentó pactar para el 2050 el objetivo de una economía liberada de emisiones de CO2. EFTAM, Asociación Europea de Libre Comercio. Fue conformada en 1960 para desarrollar relaciones económicas entre sus miembros y el libre comercio con otros países. Está integrada por Noruega, Leinstein, Suiza e Islandia. El mercado de la EFTAM. Es dinámico con bajas tasas de desempleo, mayores tasas de crecimiento del PIB. Es líder en maquinaria, relojes, fármacos, petróleo, gas natural, servicios financieros y servicios marítimos. El 21 de junio del 2019, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca busca salidas a sentencia de la Corte Constitucional sobre el ESTA. Se encuentra analizando las acciones necesarias que permitan cumplir con lo determinado. Sin embargo, en el acuerdo se indica que con respecto a cualquier medida relativa en sentencia, se toma este tema como contradictorio. Gracias por ver el video.